Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Y agradezco la asesoría de la doctora Alejandra Macías Baima para la realización de esta presentación. Bueno, es una paciente femenina con iniciales SBAE de 37 años de edad, que nació el 1 de octubre de 1983. Ella acudió aquí con nosotros el 7 de octubre del 2020. Ella es originaria de Nuevo León y vive aquí en el municipio de Monterrey. Fue un interrogatorio directo el día de la consulta y su ocupación se dedica a la coordinación de estudios clínicos. De antecedentes herofamiliares de importancia, ella refirió que la abuela materna padece diabetes mellitus, el abuelo materno una cardiopatía y antecedentes herofamiliares atópicos, el tío cuenta con una rinopatía crónica. De antecedentes personales atópicos, todo fue negativo. De antecedentes personales patológicos, ninguna hospitalización. Refiere que padece hipoacusia derecha y que tuvo una fractura de brazo izquierdo y de pie derecho. De antecedentes personales no patológicos de importancia, tabaquismo, alcohol, drogas, todo negativo. En su casa ella habita con cuatro personas más y cuenta con todos los servicios. Refiere que hay parques cerca de su casa, cuenta con un perro que lo tiene adentro de la casa. El colchón donde duerme tiene con él aproximadamente cinco años. Las almohadas también cinco años. Y el cambio de ropa de cama lo realiza cada semana. Las cortinas, ella refiere que las cambia cada dos meses y cuenta con aire acondicionado y al parecer no cuenta con humedad. Su motivo de consulta aquí con nosotros fue dermatosis en párpados. Su príncipe y evolución del padecimiento actual fue, ella inicia padecimiento actual cuatro meses previos al presentar edema y prurito en ambos ojos. Por lo que acude a consultar con médico particular, quien le indicó hidrocortisona y clofenamina intravenoso. Además de sexofenadina, 180 miligramos, cada 24 horas por 10 días. Y dexametasona de 0.5 miligramos día oral, cada 8 horas por 7 días con mejoría parcial. Ella aquí lo relacionaba con el uso de una crema de opus que usaba cada 12 horas. Sin embargo, ella continúa con la misma sintomatología durante los próximos cuatro meses, los cuales remiten cada semana o cada dos semanas. Y el día 5 de octubre, ella acude al servicio de aquí de oftalmología del hospital universitario, donde le indican fomentos fríos cuatro veces al día, además de la gris del gotas cada tres horas. Y la refieren a nuestro servicio de alergia y inmunología clínica. Por lo que el día 7 de octubre fue cuando acudió aquí con nosotros. Al interrogatorio intencionado, ella refería el uso de maquillaje cada tercer día. Lo usa desde más de 10 años. Ella refiere el uso de rímel de la marca Prosa, el delineador de la marca también Prosa, y el aceite para crecer y alargar sus pestañas de la marca Prosa. En cuanto al champú, ella refería, pues, ninguna silla en particular. Refería que usaba varios, como de la marca 3M, el Polycure, el Pantene y Ricitos de Oro. Y ella usaba el jabón Palmolive, que uso diario, y la crema San Ives Corporal, y también, pues, la presencia de uñas y gélix. Refería que no se ponía cada mes, pero, pues, sí, de vez en cuando. Y, además, ella relacionaba, pues, lo que le estaba pasando en los ojos con el uso de esta crema Tersura, la cual usaba cada 12 horas desde hace más de un año, y usaba estas toallitas desmaquillantes de marca Lady Natural, las cuales estaba usando desde hace dos meses para desmaquillar sus ojos y su cara. A la exposición física, aquí, ese día de la consulta, bueno, se encontró una paciente de edad aparente igual a la cronológica, activa, reactiva. En cuanto a los ojos, que fue por lo que venía ella, se encontró edema, eritema y descamación bifalpebral. En ambos ojos, conjuntiva eritematosa, sin exudado puro lento. Esta foto es el día de la consulta. Esta aquí se puede ver con la descamación de los ojos y, pues, el edema bifalpebral y, pues, ya también con zonas de liquidificación. Y en cuanto al resto de la exploración, pues, no se encontró nada normal. Estas son fotos de la paciente, pues, durante todo su padecimiento, que prácticamente, pues, encontramos lo mismo. El edema bifalpebral, eritematosa, pues, ya algo crónico. Y por lo que se hizo un diagnóstico de dermatitis por contacto en párpados. El tratamiento que se le dejó a la paciente ese día fue hidrocortisone al 1%, la cual debía de aplicar cada 12 horas en párpados por 10 días. Se le dejó el sensibio bioderma gel limpiador, el chapu bioderma, y, pues, prácticamente suspender todos los productos. La crema de ojos, el uso de toallitas desmaquillantes, el champú, y cita en 5 días para pruebas de parche. Y también se le dejó una crema metante en ojos, también marca bioderma. Las pruebas de parche, ella acudió el 12 de octubre del 2020, las cuales resultaron positivas para mezcla de fragancias 1 al 8%. Y, pues, estas dieron positivas a partir del segundo día. Solamente esas marcas positivas. Bueno, ahora sí vamos a ver la revisión de dermatitis por contacto alérgica. Tenemos que la dermatitis por contacto alérgica es un desorden inflamatorio de la piel que se va a caracterizar por truito, eritema, vesículas y descamación de la piel. Se considera una reacción inmunitaria cutánea frente a uno o más alérgenos no tóxicos que entran en contacto con la piel y por eso puede provocar todas esas lesiones. Es una enfermedad que puede afectar a los pacientes por años y es un problema socioeconómico grave. Además, también se considera que afecta la calidad de vida de los pacientes y es una causa de ausentismo laboral. La dermatitis por contacto se puede dividir en dos, en irritativa y alérgica. La dermatitis por contacto irritativa se dice que tiene una prevalencia del 80%. Esta va a ser mediada por mecanismo inmunológico. Y la dermatitis por contacto alérgica tiene una prevalencia del 20% y esta va a ser mediada por mecanismo inmunológico de presensibilidad tipo 4, es decir, tardío. En cuanto a la epidemiología tenemos que entre el 4 a 7% de todas las consultas de dermatología son por dermatitis del contacto porque es un número de trabajo ya que los pacientes realmente no acuden a consultar. y se dice que entre el 15.2% se va a presentar en adolescentes y el 18.6% en los adultos porque hay prevalencia en los adultos ya que los pacientes que tengan mayor edad pues se van a encontrar más sensibilizados ya que están en contacto con una variedad de alérgenos. Y la prevalencia de la dermatitis por contacto alérgica pura es difícil de medir porque la dermatitis de contacto alérgica y la dermatitis de contacto irritativa suelen consistir. En este artículo donde se evaluó la prevalencia de la dermatitis de contacto alérgica en una población general donde se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios del 2007 al 2017 se encontró que menos del 20% de la población general padece de dermatitis por contacto alérgica, alérgenos ambientales comunes. Y pues aquí se puede ver que hubo mayor prevalencia en adultos con un 21.4% y en niños en menores de 18 años se encontró una prevalencia de 16.5%. Además también que fue más prevalente en las mujeres con un porcentaje del 7.9% a comparación de los hombres con un porcentaje del 13.2%. Como vimos en el caso clínico pues la paciente era mujer. Los factores de riesgo para aparecer dermatitis por contacto alérgica pues puede ser que el paciente si padece de dermatitis atópica es debido a una alteración de la barrera cutal y inflamación. Que se acoge, que se dedique a trabajar en peluquerías, trabajadores de la salud, manipuladores de alimentos, trabajadores de la construcción y los trabajadores de metal ya que todas estas ocupaciones están en contacto con más alérgenos. Y también que cuente con una sensibilización previa ya que tienen más riesgo de tener sensibilidad a otro alérgeno y pues la edad también se considera un factor de riesgo. En estos dos estudios donde se evaluó la prevalencia de dermatitis por contacto alérgica pues aquí también se dio que fue más prevalente en las mujeres con un porcentaje de 53.9% a comparación de los hombres donde se encontró un porcentaje de 46.1% y se presentó más en las personas de edad de 18 a 30 años con una prevalencia de 28.3%. Y en este estudio que ya mencioné anteriormente pues también fue igual, una mayor prevalencia en las mujeres. y en estos ambos estudios también se encontró que el principal alérgeno en la revisión sistemática fue el níquel con una prevalencia de 11.4% y en las mujeres también fue prevalente con una prevalencia de 15.7% a comparación de los hombres con un 4.3% y en segundo lugar se encontró la mezcla de fragancias tipo 1 con una prevalencia de 3.5% y pues también fue más prevalente en las mujeres con un porcentaje de 3.4% a comparación de los hombres con un porcentaje de 2.9% y en este otro estudio donde también se estudió la prevalencia en primer lugar podemos ver que es el níquel con una prevalencia de 14.5% y en cuarto lugar fue la mezcla de fragancias tipo 1 que fue lo que salió positivo en nuestra paciente con una prevalencia de 0.9% Es importante para poder hacer un diagnóstico correcto identificar los patrones de dermatitis por contacto alérgica ya que puede tener pues diferente variación se puede presentar en cara en la nuca o en diferentes tallas de la cara como en la frente en las mejillas en las manos también aquí se considera el patrón de anillo el patrón perimundial el patrón en guante también se puede presentar en las plantas de los pies o en los párpados que esto va a ser en lo que nos vamos a enfocar o si no en otras áreas generalizadas del cuerpo El cuadro clínico bueno se puede presentar agudo o crónico El cuadro clínico agudo se va a caracterizar por un plurito intenso vesículas, edema y eritema y el crónico se va a caracterizar por presentar liquidificación, discamación e hiperkeratosis recordando nuestro paciente pues presentaba frúdito, edema, elitema y también áreas de higienificación Bueno ahora si vamos a ver una revisión de hermáticos por contacto a cosméticos La hermáticos de contacto a los cosméticos es extremadamente común probablemente se considera la razón más común porque los pacientes se presentan para la prueba de pache varios estudios mencionan que forman parte de la vida diaria de las mujeres y se aplican aproximadamente 12 productos diarios de los cuales estos contienen 178 componentes De acuerdo a la FDA los cosméticos tienen una definición que son artículos que se pueden aplicar al cuerpo humano para limpiar embellecer resaltar características cambiar de apariencia o incluso como componentes de cualquiera de estos productos Los cosméticos no solo involucran maquillaje facial sino también involucran otros productos de belleza como el desodorante la pasta de dientes el shampoo el acondicionador los protectores solares La prevalencia de hermáticos por contacto a cosméticos se ha encontrado en varios estudios menos del 1% esto debido a que los pacientes pues no buscan atención médica y solo pues dejan usar el producto a los cuales ellos piensan que les está provocando la hermáticos por contacto La incidencia de hermáticos por contacto a cosméticos puede variar de acuerdo a la región la frecuencia de uso de cosméticos el poder alergénico de los productos utilizados y el acceso a las pruebas de parche ya que no todos los lugares pues se cuentan para hacer las pruebas de parche y se dice que afecta a mujeres de 20 a 55 años ¿Cuál va a ser la historia más común de estos pacientes? Bueno, la historia más común en pacientes con hermáticos por contacto a cosméticos es que el paciente pues no cambió ningún producto y la hermáticos simplemente se desarrolló algún escenario que refieren a los pacientes es que al inicio de la hermáticos los pacientes van a cambiar los productos que estaban usando sin embargo ellos refieren que si no mejoran los productos que descontinuaron no fueron la causa pero lo que ellos no saben pues es que el producto nuevo tiene el mismo alérgeno que el producto original Otro escenario puede ser que los pacientes van a cambiar un producto pero no eliminan otras exposiciones por ejemplo pues a lo mejor estaba usando un jabón en la cara sin embargo pues otra crema de las manos a lo mejor tiene el mismo alérgeno y pues estos pacientes no van a mejorar y así van a volver con ese producto y que es lo que va a pasar las pruebas de parche van a revelar que todos los productos contenían los mismos alérgenos que fue el caso de nuestro paciente ella relacionaba pues su dermatitis por contacto en párpados al uso de la crema de ojos sin embargo pues lo que no sabía pues es que todos los productos que ella usaba en el cuidado personal pues contenían el alérgeno a la cual le salió positiva su prueba de parche Otro escenario es que el paciente lleva usando por mucho tiempo productos sin problema y pues desarrolla la dermatitis sin embargo pues ella refiere que el producto no fue la causa y lo que pasa aquí es que presenta sensibilidad a un alérgeno al que no eran alérgicos porque cambió la fórmula y el producto ¿Cuál va a ser el modo de transmisión para presentar una dermatitis por contacto a cosméticos? Alguno de los tipos puede ser por contacto directo intencional que quiere decir que el ingrediente alérgico no se encuentra en el producto doméstico el ejemplo puede ser una sombra para ojos algún desodorante otro tipo puede ser el contacto directo no intencionado quiere decir que la superficie contaminada con el alérgeno puede ser por medio de una toalla una almohada un teléfono las toallitas desmaquillantes otro tipo puede ser el aro transportado que este puede ser a través de gas cota o partícula de la atmósfera como el lujo del cigarro otro tipo puede ser el conyugal esto es debido al contacto con familia o amigos un ejemplo puede ser el perfume el tinto del cabello del esposo otro tipo el externo que es transferencia de otro sitio del cuerpo como puede ser el esmalte de uñas que es una práctica muy común pues en todas las mujeres y otro tipo puede ser la fotosensibilidad que quiere decir los fotoalergianos expuestos al sol el ejemplo pues sería el uso del protecto solar y se dice que el 80% de la hermatitis por contacto alérgica va a aparecer en un área distinta del área de contacto en estos dos estudios este fue un estudio retrospectivo que se evaluó a pacientes con pruebas de parche positivas del 2004 al 2017 se encontró que el producto que más causaba dermatitis por contacto a cosméticos aquí en primer lugar fue las uñas en un 32.3% después fueron los productos del cabello y en tercer lugar fueron las fragancias con una prevalencia de 7.3% y después fueron los champús o los productos del cabello después fueron las cremas los desodorantes con una prevalencia de 4.3% en este estudio donde se evaluó en un estudio clínico epidemiológico en un hospital terciario se encontró que en primer lugar fue el jabón o algún tipo de gel con una prevalencia de 22.1% en segundo lugar fue una crema hidratante con una prevalencia de 21.7% y en tercer lugar se encontró algún tinte para el cabello con una prevalencia de 16.5% y en cuarto lugar se encontró el uso de uñas artificiales con una prevalencia de 8.7% prácticamente pues con esto nos damos cuenta que cualquier producto de uso o quedado personal pues puede ocasionar algún tipo de dermatitis por contacto alérgica el sitio anatómico de dermatitis por contacto a cosméticos pues se puede presentar en hiperspeciarias y esto pues también va a ser muy importante para poder llevar un diagnóstico adecuado y así dar un tratamiento adecuado se puede presentar en cara en párpados en manos en cuello y área no genital que nos vamos a enfocar pues en párpados los párpados se consideran áreas más sensibles de la piel debido a que la piel del párpado superior está fluida mientras el ojo está abierto y también aquí tienen un estratocorneo y epidermis delgado cualquier sustancia utilizada en la piel cabelluda la cara o las manos puede producir dermatitis por contacto alérgica o irritativa de los párpados el patrón de los párpados los cuales se pueden llegar a presentar puede ser el patrón de goteo que es este el primero que este se caracteriza porque tiene placas de eczema en los párpados inferiores y en las vejillas y esto puede ser debido al uso de gotas el patrón de contorno que es este que se caracteriza porque presenta placas de eczema en párpados y región periorbitaria que fue lo que tuvo nuestra paciente esta es una foto de ella tuvo un patrón de contorno y se puede ver la aplicación de cosméticos directos sombras cremas rim y el parpebral unilateral este se debe a un eczema de un solo párpado y se puede ver una dermatitis por contacto ectópica por transferencia de alérgenos desde las manos la dermatitis por contacto en párpados se puede dividir en dos en la irritativa y en la alérgica la irritativa se va a caracterizar porque tienen más síntomas de irritativos los irritantes de los cosméticos en ojos se consideran débiles por lo que se necesita alguna exposición repetitiva para poder producir una reacción y en la dermatitis por contacto alérgica estos pacientes se refieren más prurito y va a ocurrir después de la aplicación del producto en otra área o también puede culpar al maquillaje de los ojos porque tienen más síntomas después de su aplicación ¿cuáles van a ser las causas de dermatitis por contacto a cosméticos en párpados? la causa más común es por el uso de champú y acondicionador ¿por qué? porque estos productos se enjuagan sobre la piel expuesta del párpado cerrado durante el baño por lo que el párpado permanece abierto el resto del día ocluyendo así cualquier residuo en el pliegue del párpado otra causa puede ser el rímel a base de agua ya que esto puede contener varios emulsionantes que pueden ser irritantes para ciertas personas el rímel a prueba de agua contiene disolventes orgánicos volatis material sólido que se depositan las pestañas los cuales pueden ser irritativos y las personas que padecen dermatitis irritativa los deben de suspender el alérgico que más he encontrado en cuanto al uso del rímel es el chelago y las sombras también pueden causar amantes por contacto en párpados sin embargo esto se considera muy raro de acuerdo lo que mencionan los estudios otra causa pueden ser las toallitas desmaquillantes este pues nuestro paciente usaba esta marca de Lady Natural y ya que las toallitas desmaquillantes pueden causar dermatitis generalizada en cara pero esta se puede acentuar en los párpados y también pues se van a usar sin amparo y posterior lo que permite que quede un alérgeno o irritante residual significativo en la piel y lo que se dice en los estudios es que el 66% de los estadounidenses indicaron el uso de toallitas húmedas en el 2004 que este aumentó al 61% en el 2008 y pues es algo que se gusta realmente en las mujeres pues diario en este estudio el cual fue un estudio retrospectivo del 2011 al 2014 por el grupo de dermatitis de contacto americal del norte donde a 9037 pacientes le realizaron pruebas de parches encontró que 79 resultaron positivas para toallitas húmedas encontrando que en los principales 10 sitios donde se encontró dermatitis por contacto alérgica en primer lugar fue la región genital con una prevalencia de 35.4 en segundo lugar fueron las manos con una prevalencia de 32.9 y en tercer lugar fue la cara y en cuarto lugar fueron los párpados en los párpados se encontró una prevalencia de 19% y en cuanto a los principales alérgenos encontrados en las toallitas desmaquillantes se encontró en primer lugar la metilzote de aseolinona y en sexto lugar se encontró la mezcla de fragances otra causa de dermatitis por contacto a cosméticos pueden ser los productos de cabello como el tinte el mousse y los fijadores estos productos se van a dejar más tiempo antes del enjuague o que no se enjuaguen en absoluto y estos productos van a producir con menos frecuencia de dermatitis en parpados ya que es más frecuente en el cuero cabelludo o en la frente las uñas de acrílico también es otra causa de dermatitis por contacto a cosméticos y se considera que el alérgeno más común en el esmalte de uñas es la resina de formaldehido tolueno sulfonamida y hay muchos esmaltes de uñas que están libres de ella y por lo tanto se consideran hipoalergénicos las uñas de acrílico no hay ninguna forma hipoalergénica ya que se basan en acrilatos alergénicos y se considera que cuentan con una prevalencia del 1 al 3% la sensibilización ocurre cuando los monómeros residuales del esmalte entran en contacto con la piel en este estudio el cual fue un estudio retrospectivo del 2000 1 al 2016 de acuerdo al análisis del contacto de dermatitis americana se encontró que el principal sitio donde se desarrollaba dermatitis por contacto debido a las uñas en primer lugar se encontró en la cara con una prevalencia de 43% y en tercer lugar se encontró los párpados con una prevalencia de 14.4% el principal alergia no ha encontrado fue el metacrilato de 2-hidroxietilo con una prevalencia de 56.6% en segundo lugar se encontró el metacrilato de metilo con una prevalencia de 27.8% en tercer lugar se encontró el lacrilato de etilo con una prevalencia de 25.2% y en cuarto lugar se encontró la tocilamida con una prevalencia de 36.2% las fragancias también otra causa de aromáticos por contacto a cosméticos estos se consideran que son productos químicos que se van a adhir a los productos con la intención de proporcionar un aroma agradable donde se pueden encontrar las fragancias pues en el champú en el acondicionador en los jabones de uso diario en el maquillaje también en los perfumes y se considera que la causa más común de alergia no en cosméticos ni dermatitis en párpagos además en un estudio se encontró el 42% resultó positivo y se pueden dividir en naturales y sintéticos los naturales se van a considerar los que están derivados de materiales orgánicos plantas o flores y los sintéticos son los que se van a crear en el laboratorio la dermatitis por contacto debido a fragancias se considera más frecuente en mujeres de 40 años y es muy importante esto que los productos etiquetados como libres de fragancias pueden contener fragancias planificadas o que están como conservantes emolientes fijadores o desinfectantes y también se ha demostrado que el 32% de los pacientes que dieron positivo a mezcla de fragancias tipo 2 tuvieron reacciones negativas a mezcla de fragancias tipo 1 y que el 42% de los pacientes positivos a mezcla de fragancias tipo 2 dieron positivos a mezcla de fragancias tipo 1 las fragancias pues se pueden densificar en mezcla de fragancias tipo 1 y mezcla de fragancias tipo 2 la mezcla de fragancias tipo 1 esta va a estar compuesta por 8 componentes entre ellos el alcohol cinamílico el aldeído cinámico el amil cinamaldeído la hidroxitronelal augenol bisaugenol quereanol y la mascota de homos absolut al 1% y la mezcla de fragancias tipo 2 está compuesta por aldeído exil cinámico hidroxil 3 cicloxeno carboxeleído parnesol al 2.5% fumarina citral y citronelol y la mezcla de fragancias tipo 1 se considera del 70 al 80% de los pacientes con alergia a las fragancias que fue lo que salió positivo en nuestra paciente o sea quiere decir que pues en la rosa nos recuera otro tipo de fragancias es el bálsamo de Perú la cual se considera una resina natural extraída del árbol miroxilón peraire está compuesto por 250 sustancias químicas diferentes y se ha encontrado positivo en aproximadamente el 50% de los pacientes con sospecha alergia a las fragancias el bálsamo de Perú donde se puede encontrar bueno este se puede encontrar en cosméticos fragancias productos de higiene dental medicamentos tópicos en la comida también se ha encontrado las frutas cítricas dulces tomates ciertas especies condimentos y algunos licores bueno recordando los productos de uso de la paciente bueno ya usaba el champú Pantene el champú 3M el cual como podemos ver pues contenía perfume amil cinnamal que se considera un tipo de mezcla de fragancias tipo 1 y el linalor que también se considera una fragancia la crema tersura que era la cual ella lo relacionaba pues contiene fragancia las sueltas y los maquillantes de la marca Lady Natural también contiene fragancia y el champú folicure también contiene fragancia y exil dinámico y linalor por lo que prácticamente pues todos los productos que estaba usando ella pues contenía fragancia entonces por eso fue importante suspenderlos ya que al suspenderlos pues ella tuvo una gran depogida en esta tabla podemos ver este de los principales 10 alérgenos encontrados se encontró que en primer lugar el níquel y en segundo lugar fue la mezcla de fragancias y esto se encontró en los pacientes con dermatitis en los párpados en un 80% y era causa en el 72.5% era causa debido a producto de uso personal en segundo lugar se encontró en las fragancias con un 8.8% en tercer lugar se encontró en las cremas con una prevalencia de 6.3% y en cuarto lugar se encontró el maquillaje con una prevalencia de 2.5% entonces podemos decir que en primer lugar pues están los productos de cuidado personal en este estudio el cual fue un estudio retrospectivo del 2004 al 2007 que se evaluó pacientes con pruebas de parche positiva se encontró que la mezcla de fragancias tipo 1 estaba en cuarto lugar y esto porque hay tanta diferencia referente a otros estudios esto se puede deber a que la presencia general de fragancias en los productos cosméticos utilizados en muchas partes del cuerpo los aceites esenciales también otra causa de la matritis por contacto a cosméticos bueno como pues sabemos el uso de aceites esenciales representa una tendencia popular que también expone a numerosos pacientes a sustancias quínicas concentradas que van a provocar de la matritis por contacto alérgica los aceites esenciales se pueden agregar a la ropa a los cosméticos incluso se pueden ingerir para obtener dudosos beneficios para la salud o también se puede utilizar como un aromatizante de alimentos o productos del hogar y se dice que un aceite esencial puede contener de 100 a 200 químicos y se ha encontrado que 80 aceites esenciales pueden llegar a causar dermatitis por contacto alérgica los que se han encontrado más comunes es el árbol de té la trementina la naranja la cintronela y el clavo los conservantes otra causa de la matritis por contacto a cosméticos estos van a ayudar a evitar la degradación biológica de los cosméticos por microorganismos contaminantes los parabenos son los agentes de este tipo más utilizados en cosméticos seguidos de formaldehido e isotiazolinonas los que se han encontrado que provocan más sensibilización es el metilnibromo glutaronitrilo y el catón Cg al 0.01% y también el formaldehido los parabenos también otra causa de dermatitis por contacto a cosméticos los 5 parabenos más utilizados son el metilparabeno etilparabeno propilparabeno útilparabeno y benzilparabeno los parabenos se pueden combinar con otros conservantes como los liberadores de formaldehido estos tienen una actividad antimicrobiana y una baja tasa de alerquemicidad y se consideran incoloros inodoros no tóxicos y económicos y se han encontrado hasta un por ciento de sensibilidad los parabenos pues se pueden encontrar en grime en la sombra de ojos en los productos parqueados de la piel en la crema y las rosiones el formaldehido se considera se puede encontrar en los fertilizantes en los productos de limpieza y en los pegamentos impermeables y rara vez se va a utilizar como un conservante cosmético ya que es un sensibilizador frecuente y se ha encontrado que de uno a cinco cosméticos van a contener este componente los fabricantes utilizan conservantes que liberan formaldehido que incluyen cuaternium 15 y midasolidinil urea y asolidinil urea y pues se pueden agregar productos de la piel y cabello maquillaje por sus propiedades antimicrobianas o también se pueden encontrar en los esmaltes sin embargo en el 2004 la agencia internacional en investigación del cáncer lo consideró como un casino esta es una tabla donde se evaluaron varios estudios y pues nada más recordando pues en primer lugar aquí se encontró que el alérgico más común fue el níquel en estos en estos tres fue el níquel pero lo que podemos concluir de esto es que en todos los estudios se encontró la mezcla de fragancias al 8% que fue lo que salió positiva en nuestro en nuestro paciente por eso es importante hacer una lectura de etiquetas adecuada hay una variación en el primer artículo se encontró en tercer lugar en el en estos artículos se encontró en el primer lugar en este se encontró en tercer lugar y en este se encontró en el segundo lugar pero pues prácticamente pues en todos aparece la mezcla de fragancias tipo 1 el diagnóstico diferencial es importante hacer un diagnóstico diferencial para poder llegar a un diagnóstico adecuado ya que la dermatitis por contacto en párpados se puede llegar a confundir con otras patologías que vamos a ver a continuación la dermatitis atópica esta yo creo que va a ser la más difícil de poder diferenciar una dermatitis por contacto en párpados ya que sobre todo cuando presentan lesiones crónicas pero que es lo que no deberá diferenciar que el paciente tenga antecedentes de atopia y en la dermatitis atópica pues se van a encontrar lesiones eczematosas simétricas en otros lugares característicos como fuera de la cara en la forza de los codos y las rodillas las manos el cuello que nos pueden ayudar al diagnóstico y pues también tienen la presencia de líneas de venida y las fascias de atopia la dermatitis se borreica otro diagnóstico diferencial esta se va a caracterizar porque presentan lesiones eczematosas que pueden llegar a afectar áreas faciales ricas en glándulas sebáceas como la piel cabelluda párpados frente cejas glabela pliegues nasolabiales y zona retroauricular las lesiones de la dermatitis de contacto alérgica no suelen aparecer en las zonas de piel grasa que eso pues no ayudará a diferenciar ya que el aumento de concentración de las glándulas sebáceas evita el contacto con los alérgicos sin embargo lo que se ha descrito en algunos casos de dermatitis de contacto alérgica facial que imita la dermatitis de borreica puede ser esta por propieliglicol galato de dodecilo y metilcloro y siotasolinona y metilzoteasolinona la rosácea otro diagnóstico diferencial este se considera una afección común y crónica que generalmente afecta a la cara puede presentar el paciente diversos grados de eritema que pueden similiar una dermatitis alérgica por contacto pero estos pacientes con rosácea tienen el antecedente de eritema transitorio recurrente y además van a presentar exacerbaciones por exposición al sol al estrés al ejercicio al alcohol y comidas picantes y pues se va a caracterizar porque van a presentar teleinjectasias pápulas pústulos que generalmente pues ayudan al diagnóstico correcto otros diagnósticos diferenciales que siempre que tener en mente cuando llega un paciente con dermatitis por contacto en párpados puede ser la dermatitis es una enfermedad autoinmune como ya sabemos que el paciente va a presentar eritema palpebral en heliotropo la celulitis periorbitaria que se caracteriza por eritema unilateral edema calor fiebre dolor malestar algún tipo de infección como la piña esta se caracteriza porque es unilateral y son lesiones anulares con un corde elevado y un aclaramiento central la plefaritis que se caracteriza por ardor costra descamación eritema edema y prurito y la dermatitis por contacto sistémica que se caracteriza porque es una dermatitis palpebral refractaria raramente localizada bueno recordando a nuestro paciente con ella pues se llegó al diagnóstico de una dermatitis por contacto alérgica porque pues es mujer usaba múltiples cosméticos y múltiples productos de belleza que como ya vimos pues puede ser la causa de dermatitis por contacto en párpados la edad que también se encuentra de aparición y pues en las pruebas de parche ya se leó positiva para la mezcla de fragancias uno al ocho por ciento que como ya vimos en varios estudios pues prácticamente en todos la mezcla de fragancias pues entra en los principales alérgicos positivos y pues mejor retirar los productos de uso diario y todo eso nos ayudó pues a llegar a un correcto diagnóstico y así poder decir que la paciente pues tenía dermatitis por contacto alérgica en párpados en este estudio que fue un estudio retrospectivo de 1994 a 2006 de los datos del grupo de dermatitis de contacto de América del Norte donde se evaluó a pacientes con dermatitis en párpados se encontró que en primer lugar con una prevalencia de 43.4% los pacientes se dan diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica en segundo lugar se encontró el diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica con una prevalencia del 17% en tercer lugar se encontraron otras dermatosis con una prevalencia de 15.3% y en cuarto lugar se encontró la dermatitis atópica con una prevalencia de 3.1% ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de una dermatitis por contacto alérgica? es muy importante hacer una historia clínica y además identificar los patrones morcológicos donde el paciente presenta dermatitis de contacto y todo esto nos va a ayudar a poder llegar a un diagnóstico correcto ¿qué es lo que hay que preguntar intencionadamente cuando llega un paciente con sospecha de dermatitis por contacto alérgica? hay que preguntar el momento de aparición y la posible contacto con alérgenos o irritantes para buscar la relación temporal en el área de contacto correspondiente al área de reacción los patrones clínicos iniciales y evolución oncológica porque recordemos que la dermatitis por contacto alérgica es una reacción de inflexibilidad tipo 4 la cual no se va a presentar pues inmediatamente se puede llegar a presentar hasta 72 horas después las lesiones en el área de trabajo para ver la exposición a los alérgenos los productos domésticos que usa las medidas de protección utilizadas durante la limpieza todos los productos que usa para el cuidado de la piel las fragancias los productos para uñas y cabello algún tipo de sospecha de autotransferencia algún antecedente de dermatitis previa si utilizó algún tratamiento previo y si es que no mejor otro ya que también puede ser la causa de dermatitis por contacto las pruebas de parche se considera el diagnóstico el gol estándar para confirmar este diagnóstico en que consiste es una aplicación de una serie de alérgenos en cámaras específicas directamente sobre la piel y se van a colocar principalmente en la parte superior de la espalda la cámara que se utiliza tiene por nombre TRU la cual consiste en 35 alérgenos y se dice que van a reportar las pruebas de parche del 70 al 80% de los casos de dermatitis ¿cuándo se va a indicar una prueba de parche? cuando hay distribuciones sugerentes de dermatitis por contacto alérgica como en manos pies cara y párpado algún tipo de apuntación unilateral alguna historia clínica sugestiva ocupaciones de alto riesgo como los trabajadores de la salud los conventólogos y floristas algún tipo de dermatitis de teología desconocida y alguna dermatitis que no responde al tratamiento las pruebas de parche en los cosméticos ¿qué es lo que se ha encontrado? se ha encontrado que hasta el 23 al 25% de los alérgenos relevantes pueden pasarse por alto si no se utilizan alérgenos suplementarios por lo que lo que mencionan varios estudios es que se deben incluir todos los productos personales del paciente esto para poder llegar a un correcto diagnóstico en este artículo donde se evaluaron pacientes con diagnóstico de dermatitis por contacto a cosméticos lo que se hizo pues fue agregar los productos que ellos consideraban que estaban causando dermatitis por contacto y lo que se encontró es que si solamente se utilizaba la batería estándar o sea la batería se podían pasar por alto varios alérgenos por ejemplo aquí se encontró una prevalencia de 22.5% en cuanto a los conservantes en cuanto a las fragancias se encontró una prevalencia de 11.3% y en cuanto a los vehículos se encontró una prevalencia de 17.3% y por eso pues se recomienda que se deben incluir pues todos estos productos todos estos alérgenos cuando se va a realizar algún tipo de pruebas de parche de pacientes que se sospeche de dermatitis por contacto a cosméticos las pruebas de parche cerrada implica la aplicación de alérgenos bajo fusión a la piel de la parte superior de la espalda durante un periodo de dos días los alérgenos se van a colocar en una cámara de prueba de parche la cámara se considera que es un material inerte aplicado a una cinta hipoalergénica que proporciona una excelente fusión al tiempo que adhiere la unidad de prueba a la piel y cada tira se dice que cuando tenga una cámara separada para una alérgeno individual las cámaras pueden estar compuestas de aluminio o plástico y tener un diámetro de 8 a 10 milímetros algunos de los errores es al aplicar las pruebas de parche esto puede ser en la técnica y sobre todo cuando se aplica lo de las fragancias ya que las fragancias se considera que son sustancias químicas volátiles y son propensas a degradación y esto puede ocasionar reacciones falsas negativas a las fragancias y las bandejas se ensamblan con anticipación debido a que los alérgenos pueden evaporarse y derogarse con el tiempo los alérgenos de las fragancias deben montarse en las cámaras directamente antes de la aplicación al paciente ya que pueden provocar una reacción positiva en la lectura a las 48 horas y nuestra paciente presentó una reacción positiva a la mezcla de fragancias después al segundo en este estudio donde se evaluaron los siete principales alérgenos encontrados en la dermatitis por contacto en párpados se evaluaron en total 215 pacientes diagnosticados con dermatitis periorbitaria que se les hizo prueba de parche en la clínica de mayo del 2013 al 2017 se encontró una prevalencia de 85.6 en mujeres y una prevalencia de 14.4 en hombres y los siete principales alérgenos encontrados fueron estos en primer lugar el nique en segundo lugar la goma de laca en tercer lugar los conservantes en cuarto lugar los antibióticos tópicos en quinto lugar las fragancias en sexto lugar los acrilácteos y en séptimo lugar los tensioactivos el tratamiento bueno aquí el primer paso pues es identificar el alérgeno ya que se identificó ahora sí se evita su uso y también es muy importante hacer una educación al paciente todos los productos que se deben evitar y se les debe enseñar a la lectura de etiquetas ya sea esto de manera verbal o dándoles algún tipo de escrito ya que educar a los pacientes sobre los alérgenos identificados y su relevancia potencial actual pasada y futura es importante para que los pacientes eliminen la dramática actual y eviten problemas futuros con los alérgenos existen varias páginas donde los pacientes se pueden meter a buscar lo que es alérgico y ahí les va a aparecer todos los productos que contienen ese alérgeno y ya que es importante los productos etiquetados como sin fragancia pueden contener sustancias químicas de fragancia como fernesol alcohol benzílico benzaldehido y aceites esenciales de flores por ejemplo en esta página contactere.org te metes a la página y luego aquí vienen pues todos los alérgenos y aquí y ya te despliega este documento donde vienen todos los productos que contiene ese alérgeno al cual saliste positivo este es de fragancia otra página puede ser contactalergy.com otra página también que está de uso libre también es una aplicación es allergypreeskin.com por ejemplo es una lista de productos de la página de contactaler.org que contienen fragancia o sea como podemos ver pues son múltiples productos que están hechos a base de fragancia por lo que pues nuestra paciente pues tuvo que eliminar todos ya que todos contenían pues fragancias algunos ejemplos pues puede ser jabón líquido y emparra limpiadores crema de la ventilación aceite de baño gel maquillaje desmaquillante crema de falta de afeitar pues prácticamente son muchos y ya que se identificó el alérgeno ya se retiró todos esos productos también es importante la protección cutánea los emulientes ayudan a restaurar la barrera epidérmica funcional al hidratar y retener la humedad al proporcionar un sello hay ingredientes activos que penetran en la epidermis y estimulan la producción de líquidos intercelulares las formulaciones que contienen ceramida ayudan a mejorar la barrera cutánea mediante la hidratación de la piel y la reducción de la pérdida de agua epidérmica hay varias cremas que van a componer epidérmicos fisiológicos como ceramidas y colesterol y estas contribuyen a la restauración de las bicapas líquidicas y medianos estímulos para la restauración de la barrera epidérmica algunos ejemplos de crema de contorno de ojos dermatológica puede ser la cerave la bioderma la marca vende la marca derma la marca la roche posee y la marca acepta y también los corticosteroides pues se considera la primera línea de tratamiento ya que eso nos ayudará a reducir la inflamación sin embargo el uso prolongado puede llegar a provocar atrofia de los párpados cataratas la ucoma y en dermatitis en párpados se considera el tratamiento de elección los corticosteroides de baja potencia por un periodo corto como la hidrocortisone al 1% y ya por último este también se puede dejar el tracolimus al 0.1% ya que va a controlar el eritema y el edema en este artículo donde se evaluó el uso de tracolimus al 0.1% en pacientes con dermatitis por contacto alérgica en párpados se estudiaron en total 20 pacientes con pruebas de parche positivas donde se les aplicó tracolimus al 0.1% por 15 días consecutivos posteriormente una vez al día por un mes y que fue lo que se encontró el eritema el edema la estamación y la liquidificación mostraron una mejoría desde el inicio hasta los 30 días de tratamiento y solamente el 10% de los pacientes presentaron ardor en la aplicación durante los primeros 10 días bueno ya como conclusiones personales la aromatitis de contacto se caracteriza por eritema vesícula sedema y plurito el plurito es más frecuente en la aromatitis por contacto alérgica la aromatitis por contacto a cosméticos es más frecuente en mujeres debido a la cantidad de productos que usan siendo la más importante en el área de párpados la aromatitis de contacto en párpados tiene varios diagnósticos diferenciales por lo que es importante realizar una historia clínica detallada para poder llegar a un diagnóstico correcto la principal causa de aromatitis por contacto por cosméticos son las fragancias se necesita de una educación importante a los pacientes para poder evitar todos los productos que contengan el alérgico y pues también hay que ofrecerles pues todo las páginas donde ellos se pueden meter y eso sería todo por mi parte la pierna que se puede que se pueda y las cálpe que se puede que se puede